En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para preparar el alcohol de canela puro y un alcohol al 80% para poder estar cicatrizando todos esos cortes que le puedas estar haciendo a tus plantas. Primero te voy a mostrar cómo prepararlo de una forma súper sencilla. Según sea el caso, vamos a usar el alcohol de canela puro o el alcohol de canela al 80% para que tu planta se recupere lo más rápido posible. Y te voy a recomendar que te lo prepares en botellitas chiquitas, que las puedes guardar en la heladera por mucho tiempo. Nos vamos a preparar el alcohol y en un ratito te explico qué función cumple cada uno. Primero es muy importante entender el porcentaje cuando estamos hablando, por ejemplo, de un alcohol al 80%, un alcohol al 50%. Y esto siempre tiene que ver con la proporción que vamos a estar poniendo del alcohol con el agua. Siempre primero va a ir la cantidad que vamos a necesitar de alcohol. Que si por ejemplo estoy diciendo un alcohol al 80%, el envase que tengas lo vas a tener que dividir en 10 partes y vas a tener que completar con alcohol 8 partes y las dos que te quedan van a ir con agua. Antes de preparar estas diluciones, vamos a hacer el alcohol puro de canela para poder estar después haciendo las dos concentraciones que te voy a estar mostrando. En un frasco de vidrio vamos a poner una y dos cucharaditas de canela en polvo. Para empezar ahora a hacer toda la extracción de los aceites esenciales de la canela y que después lo podamos estar usando con nuestros alcoholes en la planta según sea el caso. Y le vamos a agregar 200 centímetros cúbicos de alcohol. El alcohol como lo compras, el que viene al 96%, porque hay otros que vienen al 70% pero ahí ya lo tendríamos diluido con agua. Tengo 100 centímetros cúbicos por acá. La ventaja de estar haciendo esta dilución primero con alcohol es que todos los componentes principales, como puede ser por ejemplo el eugenol, se van a estar extrayendo súper rápido. Y esta es la ventaja que vamos a tener con el alcohol para poder estar extrayendo todos estos componentes de una forma totalmente acelerada. Y por otro lado, otros 100 centímetros cúbicos más. La relación para que te acuerdes siempre es, por cada 100 centímetros cúbicos de alcohol, aproximadamente una cucharadita de canela. Así como está, lo revolves y no sabes el olor espectacular que tiene esto. Y lo voy a estar tapando para que no se nos pierda nada de este alcohol, porque el alcohol se evapora mucho más rápido y no lo vamos a querer perder. Así como está, lo vamos a dejar en un lugar fresco en casa por aproximadamente un día. Y vas a ver que toda la canela se va a ir al fondo y el alcohol que nos va a quedar arriba va a ser un alcohol puro de canela, que ese va a ser uno de los que vamos a usar. Y después vamos a estar haciendo la dilución al 80% para que veas qué usos tiene cada uno con tus plantas. Durante todo este periodo de reposo lo puedes agitar cada tanto para ayudar a hacer de nuevo una extracción de todo el material que se nos va al fondo. Te recomiendo un día porque ya vas a tener una buena extracción. Cuanto más días los dejes va a ser mucho más eficiente, pero con uno vamos a andar bien y lo puedes tener hasta 4 o 5 días, una semana, siempre y cuando esté en un lugar lo más fresco posible. Y por ejemplo, un lugar ideal es adentro de la heladera. Una vez que ya hagamos la mezcla con agua, todo esto va a cambiar totalmente y en ese caso el tiempo de vida útil se va a reducir bastante. A medida que pasa el tiempo se va poniendo más transparente y por eso te recomendaba que lo estés removiendo para ayudar a tener una extracción mucho más eficiente. Así como está, lo vamos a filtrar y esto es súper, súper eficiente para cicatrizar heridas, para esas hojas que comieron las hormigas o esos bulbos que podés llegar a estar cortando y querés hacer una deshidratación mucho más rápido para evitar que se estén pudriendo. Y una vez que logramos tener este alcohol de canela totalmente puro, vamos a hacer un filtrado para tratar de quedarnos solamente con la parte líquida y que no esté pasando ningún granito de canela en polvo o alguna partícula porque es muy probable que cuando estemos usando los atomizadores se nos estén quedando en estos agujeritos súper pequeños y el atomizador deja de andar. El mejor filtro para estar usando son las servilletas de papel porque nos va a permitir sacar todas estas partículas y las impurezas van a terminar quedando en la servilleta. Para poder hacer este filtro súper económico y rápido se dobla a la mitad, otra vez dejamos tres puntas por un lado y una por el otro. De esta forma ya tenemos un filtro súper económico que lo podés poner directamente en una mitad de botella, en el embudo que tengas en casa. Y acá lo voy a hacer con este transparente para que veas cómo va filtrando y separando todas estas partículas. Lo pongo en este recipiente. Antes de hacer el filtrado, remuevelo bien. Y ahora nos vamos al filtro que acabamos de hacer y empezamos a tirarlo. Fijate que no pasa ninguna partícula de canela y este es el punto principal para poder estar haciendo esta extracción. En el frasco nos va a quedar toda la canela esta en polvo que la podemos volver a reutilizar. Me voy a quedar esperando que se haga todo este filtrado y seguimos adelante para estar preparando estos dos tipos de alcoholes. Si llegas a ver que cuando pones el embudo deja de gotear, es muy probable que esté haciendo un vacío. Entonces siempre al embudo hay que dejarlo un poquito más para arriba para aumentar el filtrado. Otra forma de acelerarlo también es muy de a poquito raspas las paredes para ir moviendo toda la parte sólida que vendría a ser esta canela en polvo. Y de esta forma ayudas a que gotee mucho más rápido. Ya se nos fue todo el alcohol. Nos queda esta servilleta con toda la canela extra. Y para no estar tirando toda esta canela, tenés dos opciones para volver a reutilizarla. Voy a correr alcohol. Por un lado, en el frasco donde habíamos hecho toda esta extracción, le volvemos a poner unos 200 centímetros cúbicos de alcohol. La servilleta con canela la ponés adentro del alcohol, lo removés bien y vas a ver cómo recuperás un montón de canela para volver a preparar más alcohol. Y la otra opción es, sacás la servilleta, la abrís y la dejás secar en un lugar que le corra aire. Y vas a ver que como esto de acá era todo alcohol, se va a evaporar y vas a recuperar un montón de canela. Fíjate, para que la puedas volver a usar y de esta forma no vamos a estar desperdiciándola. Lo voy a dejar secar, así después te muestro cómo queda. Y para preparar este alcohol de canela, mientras que vamos buscando todos los recipientes, y si no tenés tiempo de usarlo en el momento, lo volvés a tapar con un papel film que quede bien apretado. Y así como está, lo podés guardar directamente en la heladera hasta el momento de estar usándolo. Y te va a durar por un montón de tiempo, porque entre el alcohol y la canela va a ser que nada esté creciendo adentro. Bueno, vamos a empezar preparando el alcohol al 80% de canela, en donde en el recipiente vamos a dividirlo en 10 partes. Y vamos a tomar 8 partes, en donde las vamos a completar directamente con este alcohol de canela que acabamos de preparar. Y el resto, que serían 2 partes, las vamos a completar con agua. Lo voy a pasar a este recipiente, porque como tiene un pico más finito, va a ser más fácil para estar usándolo. Entonces, vamos a ir con un embudito y completar hasta 8 partes. Y ya está ahí. 8 partes de alcohol de canela y lo completamos con agua. De esta forma. Lo tapamos y como siempre va a quedar una burbuja grande, le hacemos un par de giros para estar asegurándonos que se mezcló toda esta agua con el alcohol de canela. Siempre, todo que tenga su etiqueta, para saber de qué porcentaje de alcohol es cada una de las botellitas. Y después, por otro lado, voy a estar poniendo el alcohol sin hacer ninguna dilución, directamente como lo estuvimos haciendo. De esta forma. Y en este caso, estoy usando un envase oscuro, que siempre es mejor, todos estos biopreparados, tenerlos a la oscuridad para que no se degraden. Y como en este no tengo que estar midiendo proporciones, por eso es que uso directamente un color caramelo de envase para que lo esté protegiendo de los rayos del sol. Y de esta forma, vamos a tener preparado un alcohol de canela al 80% y uno que va a ser totalmente puro. En ambos casos, te voy a estar recomendando que lo guardes adentro de la heladera o en algún lugar fresco en casa, para que duren mucho más tiempo y que si es en oscuridad, mucho mejor. Ahora te voy a pasar a mostrar cuáles son los usos de cada uno de estos alcoholes, según la graduación que tenga cada uno. Te voy a contar un poquito la diferencia entre estos dos alcoholes. Cuando nosotros estamos hablando de un alcohol que es totalmente puro, como cuando lo compras, y me refiero a este alcohol que viene de una graduación del 96%, no va a tener casi nada de agua y es un alcohol que va a deshidratar muy rápido. Cuando nosotros le estamos agregando un cierto porcentaje de agua al alcohol, lo que vamos a estar haciendo es dejando que el alcohol siga actuando como cuando estaba puro, pero va a ser un alcohol que va a deshidratar mucho menos. Es por eso que el alcohol puro lo vamos a estar usando en estructuras que sean mucho más fuertes en la planta, que estén más lignificadas y que en un principio, por así decirlo, en esas estructuras que sean mucho más duras. Y el alcohol al 80% lo vamos a estar usando en esas estructuras de la planta que sean mucho más débiles, como por ejemplo puede ser una hoja que estuvimos cortando y que queremos que se salve, como fue el caso del rescate de las hojas de frutillas después de que las hayan atacado las hormigas. Por ejemplo, cuando hacemos un corte en los bulbos, y en este caso fue un bulbo de calas de color, como es una estructura mucho más dura, más rígida, pero que tenemos que lograr una cicatrización súper rápida, porque en el momento en el que nosotros hacemos un corte al bulbo, vamos a estar rompiendo las células y estas células van a liberar todo el contenido que tienen adentro. Y como es una estructura de reserva, van a ser principalmente azúcares, almidones, que es la comida ideal para todas las bacterias, principalmente, que podamos llegar a tener en un sustrato. Entonces, en ese caso, te voy a estar recomendando usar un alcohol puro, porque va a deshidratar mucho más rápido y va a estar generando una barrera para impedir que todas estas células que se fueron rompiendo sean entrada de posibles patógenos. Pero si, por ejemplo, la poda o el corte se hace en estructuras de las plantas que sean mucho más sensibles, como puede ser una hoja, si nosotros, al estar haciendo el corte, porque, por ejemplo, en este caso, cuando vemos la hoja que se pone muy amarilla, no queremos que estén entrando estos patógenos a la planta, en el corte que acabamos de hacer, te voy a recomendar que hagas una esterilización, pero con el alcohol que sea al 80%, porque como son estructuras mucho más sensibles, un alcohol puro puede estar deshidratando y a veces puede terminar siendo perjudicial. Para el corte de hojas es el ideal este alcohol al 80%. ¿Y te acordás en el caso de las frutillas que me estuvieron comiendo las hormigas? Además, como hice corte de la lámina de la hoja, y eso a veces se puede ver, por ejemplo, como en este caso, que por una razón u otra la lámina termina totalmente destruida, pero que la mitad está sana. Entonces, vamos a estar dejando toda esta parte para que siga fotosintetizando y vamos a ir a esterilizar cada uno de estos pedacitos del corte con el alcohol al 80%. Este alcohol que cae sobre la lámina no va a ser perjudicial, porque el 20% que tenemos de agua va a impedir que se esté deshidratando y vas a ver que muy rápidamente se va a generar toda una capa cicatrizante, las células se van a cerrar y la hoja, por lo menos, va a terminar usando toda esta parte fotosintéticamente activa, que si bien se va a terminar perdiendo la hoja, pero que nosotros le vamos a estar dando esta utilidad para que la planta la pueda estar aprovechando. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo con mucha más biología botánica aplicada y hoy en hacer estos dos alcoholes, uno totalmente puro, que va a deshidratar mucho más rápido y lo vamos a usar para las estructuras más rígidas de una planta, como puede ser un tallo más grueso, una rama o esos bulbos que cortamos y hasta incluso para cuando estás haciendo la siembra de papa, que haces el corte de la papa, podés usar el alcohol puro. Y el alcohol al 80, como tiene un 20% de agua, lo vamos a usar para todas las estructuras más débiles de la planta. Y te muestro para terminar, esta canela que es la que usé para filtrar, fíjate cómo la recuperás. De esta forma la podés guardar y la podés estar aprovechando para darle otro uso nuevo y de esta forma ahorrás un montón de dinero porque la canela la vas a volver a rezar. Te mando un saludo grande. ¡Chau!